El éxito de una persona depende principalmente de su autoestima. Mi nombre es Víctor Toscano y te doy la bienvenida a este nuevo podcast de esta semana. Y el día de hoy tengo un invitado, a mi amigo Alejandro Lecuanda. Lo invité para que nos hable un poco de la autoestima. Él es psicólogo y bienvenido, Alex, a mi podcast. Gracias. Cuéntanos un poco qué opinas de cómo se relaciona la autoestima con el éxito de las personas. El éxito está directamente ligado con las personas que tienen una autoestima alta. Es decir, toda persona que en la vida se puede considerar exitosa es porque primero trabajó en aumentar su autoestima. Trabajó en las áreas que le permitían, de alguna manera, fortalecer esa parte de su ser, fortalecer esas conductas, esos hábitos que le permitieron posicionarse y llegar a donde se encuentra ahorita. Y hablar de éxito no solamente quiere decir que tengan dinero o que puedan hacer lo que les plazca en esta vida, sino que están haciendo lo que les gusta hacer. Y aparte les pagan. Fíjate, creo que es muy cierto lo que nos comentas, Alex, porque yo soy una persona que me identifico mucho con este tema de la autoestima porque yo vivía esa experiencia. Yo vivía una autoestima muy baja en una etapa de mi vida. Y te puedo decir que yo intentaba desarrollar nuevos proyectos o yo deseaba, de alguna manera, que me fuera bien en la escuela, en el trabajo. Pero chocaba con mi autoestima. Era como un obstáculo mi autoestima baja porque no me dejaba entregar mis tareas a tiempo, por ejemplo. No me sentía yo motivado a ponerme a trabajar. No sentía la confianza en mí mismo de que yo era capaz de hacer las cosas. Ni siquiera esa seguridad de hablar con nuevas personas, de hacer nuevos amigos, hacer trabajos en equipo. A mí me costaba mucho trabajo. Y bueno, no sé si a ti que estás viendo este video te ha pasado, ¿no? Que a veces tú sabes que hay algo muy importante que tienes que hacer y no sientes por dentro la motivación de hacerlo. Sientes como que tu autoestima no es suficiente y eso se nota en que, por ejemplo, dejas las cosas a medias o de repente entras en una actitud de que no te importa aquello que en el fondo sabes que sí es importante. Así que cuéntanos un poco, Alex, de qué nos vas a hablar el día de hoy. Quiero compartir contigo y con todos los que amablemente nos siguen siete factores clave que utilizan todas aquellas personas que en su vida han tenido éxito. Y todas, absolutamente, todos estos hábitos, perdón, van enfocados a aumentar el autoestima. Y los, además, que los puedes utilizar en tu vida cotidiana. Son muy sencillos de llevar a cabo. Ah, muy bien. Pues adelante entonces con estos siete factores que nos vas a compartir. ¿Cuál sería el primero de ellos? El primer factor que debemos tomar en cuenta es aprender a ver las cosas de una manera relativa. Aprender a ver las cosas desde otro punto de vista nos va a permitir a nosotros entender las diferentes maneras de afrontar cada situación en nuestro día a día. Lo que la gente exitosa hace es que de cada situación por la que pasa, aprende algo nuevo. ¿Por qué? Porque se permite estar en los zapatos del otro. ¿Sí? Lo que debes hacer para aprenderte este primer factor es lo siguiente. Analizar la situación fríamente. No decidir con las tripas, como digo. Pensar cuál va a ser mi reacción. Comentárselo a alguien. Recibir un consejo. Y sacarlo. Desintoxicarme de eso que me está pasando. Aprender a ir por mis objetivos de una manera distinta. Eso se trata el primer paso. ¿Sí? El segundo paso que necesitamos aprender es controlar nuestros pensamientos. Cuando nosotros tomamos control de lo que nosotros podemos manejar, es decir, nuestros pensamientos, nuestros actos, todo lo que nosotros podemos controlar, cambia absolutamente todo nuestro entorno. Cuando pensamos en cosas positivas, cuando controlamos la parte de no encasillarnos en algo que está fuera de nuestro alcance, nuestra vida y por lo tanto nuestra rutina cambia. Así que lo que debes de hacer para de alguna manera adaptar este factor a tu vida es dejar de desintoxicarte de pensamientos negativos, dejar de tratar de controlar aquello que no puedes controlar. Controla primero lo que está dentro de ti, lo que está aquí adentro, para que eso se vaya fuera de ti. El tercer factor es ser agradecido. En todos los ámbitos de la vida pasa que aquello a lo que te resistes, aquello a lo que temes, se convierte en tu peor enemigo. Tal vez temas a hablar en público, tal vez temas a hablar con esa chica que te gusta, tal vez temas tomar ese riesgo en el trabajo, o tal vez temas a hacer N cantidad de cosas en tu vida. Todo eso se convierte en tu peor pesadilla. Y estás peleando con aquello que no tienes, cuando te conviertes en agradecido por lo que sí tienes, tu vida automáticamente empieza a cambiar. Y mira, curiosamente, todo aquello a lo que le temías, ahora ya vas por él con mayor facilidad, puedes hacer cosas que antes no te atrevías. ¿Por qué? Porque ya sabes que cuentas con algo. Agradeces que tienes una casa, agradeces que tienes una familia hermosa, agradeces el lindo sol que se puso esta mañana, agradeces N cantidad de cosas que ya tienes en tu vida. No te enfocas en lo que no tienes. Sí, estoy de acuerdo contigo. Y la verdad es que, bueno, en este mundo en el que vivimos rodeados de tantas circunstancias negativas, tantas cosas que nos suceden, ¿tienes alguna fórmula o algún paso que podamos seguir que nos permita ser agradecidos? Claro, mira, lo que yo hago todas las mañanas y un amigo y mentor, Fernando Sández, me ayudó a hacer esto, es crea tu día. ¿Cómo es crear el día? Bueno, levántate, agradece que estás despierto, agradece que puedes abrir los ojos, agradece que puedes ir en ese día a luchar por lo que quieres, por insignificante que puedas representar para alguien más tu sueño, tus metas, agradece que puedes ir por ello. Empieza a hacer una lista, hay quienes son enemigos de hacer listas de pendientes, pero a mí me encanta hacer eso, eso es crear tu día, eso es agradecer lo que tienes y al hacer la lista vas por aquello que te hace falta, sabiendo que ya tienes algo en tus bolsillos, podría llamarle de alguna manera. Bien, el cuarto paso que debemos aprender es, aprende a vivir hoy. Lo único que existe para ti es este momento. Lo demás que pasó, ahí está, pero no lo tienes más. Aquello que crees que vaya a pasar en tu vida, no existe todavía. Lo único que necesitas entender es que sólo el hoy existe. ¿Cómo podemos nosotros entender este factor? Es sencillo. No estar atorados en lo que pasó hace años, eso ya pasó. Lo que somos nosotros es lo que determinamos en este mismo instante. Es decir, tú no eres tus experiencias. Yo no soy mis experiencias, esas se quedaron atrás. Yo soy lo que a partir de este segundo que está pasando en mi vida decido ser. Y bien, el punto número 5 es aprender a lo que es la ley de causa y efecto. Es decir, lo que siembras, cosechas. Necesitas empezar a sembrar cosas buenas, cosas positivas hoy, para que cuando llegue la cosecha, en un periodo de tiempo determinado, no sé si años, días, pueden ser segundos, no sabemos, sea muy positiva para ti. Todo aquello a lo que te dedicas en este momento son pasos que están labrando lo que vas a recibir el día de mañana. Así que, a lo que yo les invitaría para entender este punto es ¿a qué te quieres dedicar mañana? Aquello que te quieras dedicar mañana, aquello que sea tu sueño del día de mañana, empieza a dedicarle tiempo desde hoy. Recuerden la frase que dice, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Y fíjate, ahorita que mencionas ese aspecto, yo quisiera agregar que cuando tú empiezas a hacerte consciente de que lo que hagas hoy va a tener un efecto el día de mañana, tú empiezas a hacer cosas más positivas pensando en tu bienestar futuro. Exacto. Y esa es una manera muy fácil, muy efectiva para mejorar la autoestima de una persona, hacerse cargo de su vida. Entonces, si gustas, pasamos con el siguiente factor. Sí, el factor número seis, tú eres lo que esperas de ti. ¿Cuántas veces no nos vemos involucrados en cumplir expectativas de alguien más? Es en hacer cosas para que alguien más esté tranquilo o esté feliz con nosotros. Y esto se da desde prácticamente antes de que nacemos. Nuestros papás ya esperan el sexo que vamos a tener, el color de ojos que vamos a tener, el nombre que esperan de nosotros. Y luego se va dando de generación en generación. Entramos a la primaria y nuestros maestros esperan que seamos algo. Nuestros compañeros esperan que nos comportemos de tal o cual manera. Salimos de nuestra educación básica y la sociedad espera que seamos de tal o cual manera. Nos casamos y nuestra pareja espera que seamos de tal o cual manera. ¿Y tú cuándo? Tus expectativas, ¿cuándo las vas a cumplir? Todo aquello que haces para dar gusto a los demás, solamente te está alejando de lo que tú en realidad puedes darte a ti. Todo aquello que hacemos por nosotros, por pequeño que sea, por loco que sea, nos acerca más a obtener eso que deseamos tanto, a eso que llamamos éxito. Todo aquello que haces por ti, toda aquella comida que te das el gusto de saborear, todo aquel paseo, aquel viaje que te das el gusto de tener, te acerca más a lo que tú eres, te acerca más a una autoestima sana. Cuando dejas de pretender agradar a los demás por lo que no eres, terminas por convertirte en alguien que solo vive para complacer a los demás. De eso trata este punto. Muy bien. Y fíjate que la verdad es que no podemos complacer a todo el mundo. Imagínate, si tratamos de quedar bien con todos, terminamos por quedar bien con nadie. Exacto. Así que lo que nos estás diciendo es que nos enfoquemos en quedar bien con nosotros mismos. Y automáticamente las personas nos van a aprender a querer como somos. Exactamente. Muy bien. Es mágico esto. El séptimo factor que debemos aprender es que todos estamos conectados. Todos somos parte de una sociedad, de un sistema, en el cual tenemos ciertas cosas en común. ¿Sí? Y parte desde nosotros como individuos que como es adentro, es afuera. Curiosamente, nos empezamos a rodear de personas que tienen los mismos gustos, que siguen las mismas metas, que son afines a lo que nosotros queremos en esta vida. Es decir, cuando tú, por dentro, tienes cierta concepción sobre ti mismo, por fuera empiezas a buscar a personas que se parecen a ti en ese aspecto. Y como es en el lado positivo, es en el lado negativo. Ok. Entonces, todos estamos conectados. Ese sería el séptimo factor. Exacto. Y fíjate, hiciste que me acordara de que hace poco una amiga me preguntó, noté en ella que tiene una autoestima un poco baja y me dijo, es que yo como sé cuánto valor tengo yo para otras personas. Y eso es lo que pasa a veces cuando creemos que somos entes aisladas. Pero no es así. En realidad todos estamos conectados. Yo te veo a ti y me veo a mí reflejado en ti. Exacto. Todos somos parte de algo. Y ahí es donde yo le respondí, tu valor hacia otras personas está en lo que tú hagas por ellos. La manera en que tú te conectes con ellos, te integres, les ayudes en lo que tú puedas aportar. Y si es cierto, cuando tú sientes que aportas algo a lo que te rodea, tu autoestima aumenta. Exacto. Entonces, resumen, ¿cuál sería tu conclusión final de este tema que nos acabas de explicar? Pues básicamente que entendamos que todo aquello que queremos lograr en esta vida, sueños, metas, aspiraciones, todo aquello lo que queramos lograr en esta vida, va a depender mucho de cómo estemos por dentro. Va a depender mucho de cómo estemos con nuestra autoestima. Si tú aspiras a algo y primero no trabajas en ti, difícilmente vas a conseguirlo. Muy bien. Trabajar en nosotros mismos primero. Trabajar en nuestra autoestima para poder lograr aquello que tanto queremos. Esa sería también como mi conclusión. Y bueno, espero que tú que estás viendo este video hayas tomado nota de estos siete factores que Alex nos acaba de compartir. Y sobre todo que los empieces a llevar a la práctica. Y cuéntanos aquí en los comentarios si te han dado algún resultado. Alex, compártenos tu página de internet. Alex tiene su propio blog donde él escribe sobre autoestima. Invítalos a visitar tu página. ¿Cuál es? Claro, la página es cómo aumentar la autoestima 7, así como se escribe.wordpress.com De todas maneras, aquí abajo del video aparece ahí para que se metan. Constantemente estoy subiendo de este tipo de videos. Hablo sobre ciertos factores para aumentar la autoestima. Técnicas, frases motivadoras, recomendaciones de libros. Todo eso estoy subiendo ahí en la página. Y artículos muy interesantes que sin duda los van a ayudar a... A mejorar su autoestima, es decir, a trabajar en ustedes. Muy bien, entonces si eres una persona que sabes que te falta trabajar en tu autoestima Para lograr lo que tanto quieres. Aquí, aquí abajo del video vas a ver la página de nuestro amigo Alex. Te invito a que la visites y revises los artículos y todo el material que tiene ahí disponible. Y bueno, eso sería todo por este podcast. Ya sabes, mi nombre es Víctor Toscano. Te invito a que sigas a Alex Lecuanda y que me sigas a mí en las redes sociales, en Facebook, en Twitter. Aquí debajo del video en la descripción vas a ver todos mis datos, los datos de él también. Y te veo la siguiente semana, el próximo viernes, en nuestro siguiente podcast. Me despido, soy Víctor Toscano y muchas gracias por tu atención. Víctor Toscano y muchas gracias.